El perro se le cayó su diente Esto Que asco, papá, no lo puedo creer ¿Cómo están muchachones? El día de hoy me van a entregar mi departamento Pero eso no es lo importante de este video Hoy invité a toda mi familia a que me acompañaran A que me entreguen las llaves Y esto es una ocasión perfecta para hacer una broma Así que en estos momentos está Andy, mi hermano Escondido en el departamento, pero está vestido de Payaso Y como ya sabrán, Pao, mi hermana, es súper miedosa De verdad, todo la hace explotar de nervios Y le vamos a sacar un pequeño susto Vamos a ver qué pasa Ok, continuamos Lo que más me gusta es la altura O sea, la altura de este ¿Ya viste la altura? No, no, no ¡Qué risa, güey! ¡Discúlpanos! La sorpresa a mí se le faltó ¡Termindura para ti, el teléfono existe! ¡Discúlpanos! ¡Eres mi hermano! ¡No, no eres mi hermano! ¡No, no eres mi hermano! ¡Eres mi hermano! ¡No, no eres mi hermano! ¡No! ¡No! Este huevo está tomando la clase de Andy, mi hermano Mad respect a los profes que tienes un esfuerzo duro, güey Poner su camarita y así Mad respect ¿Sí? ¿Podemos saludar? Sí, podemos saludar No, 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 no Espérame, espérame, espérame Voy a decir algo, pero real ¡Curamos! Sí, prueamos, prueamos, prueamos La forma se refiere Correcto Dicatofones de aficionados ¡Te lo pate! ¡Te lo pate! ¡No voy a fallar! ¡No voy a fallar con eso, güey! Yo tuve en mente el futuro de Andy como ingeniero civil, de verdad Lo vea los 50 años diciendo ¡Pur- esa batería que me volaron! Correcto ¿Tú me hubieras intentado otra cosa, güey? No, no ¿No? Enseñame lo que veníamos Tenemos nueva intro para todo el contenido de Skydive Y se la voy a enseñar a Juca A ver que opino Me maman ¿Qué te pareció? Me maman los pinches addons ahí como de dibujitos ¿Los dibujitos? Molan duro Me siento malagrado de ser parte de la intro ¡Sales en la intro! Este no está todavía en HD, ¿no? ¿O sí está en HD? Pero si te diste cuenta, no está en HD ¿Cómo no está en HD? Es la versión final Está bien, gracias Es la versión final Ya sé, ya sé, ya sé Última Estoy diciéndolo, güey Me gusta Viste que no estaba en la definición Me gusta ¡Me gusta! Para eso están conmigo, obviamente, los mejores investigadores ¡Acepta este legado! ¿Qué pasa ahorita? ¿Tú qué piensas que pueda ser Lele? Puede estar Karol Sevilla ¡Tú qué piensas que pueda ser Lele! ¡Tú qué piensas que pueda ser Lele! ¡Tú qué piensas que pueda ser Lele! ¡La traición, mi hermano! Terminamos a mitad Voy a llorar ¡Llora, llora! Que se sepa Que te dolió mi traición Hasta el día de hoy Nat Campos no me ha perdonado Está en Colombia Estoy a punto de marcarle Para ver si me perdona ¡Hola, Nat! ¿Tienes la costumbre de hablarle a la gente por FaceTime Y no piensas muy bien en lo que pueden estar haciendo? ¿Estabas haciendo popó? No, pero pude haber estado haciendo popó Hablamos desde el suceso ¿No? Y te quería preguntar si me perdonas No solo eres un mal amigo Sino que eres un mal investigador Voy a guardarme mi resentimiento un poquito más ¿Qué? Soy un hombre que le gusta hablar con acciones Así que ¿Por qué no sales de tu cuarto y ves que te está esperando? Estoy en Colombia Ya lo sé Ok Ojalá sea un Tesla Contraste un cariño colombiano ¡Ay! ¡Está muy guapa! Perdóname, por favor Amigo, es un lindo gesto Pero siendo Juanpa Zurita ¿Pudiste haber hecho que Nick Jonas me marcara o algo así? ¡Ay! Ya me rindo, Natalia Ok, chequen esta locura Básicamente mañana me voy a ir a Los Ángeles Vuelo a las 9 de la mañana Ahorita son las 11 de la noche Y estoy a punto de sorprender a Andy, mi hermano Con un boleto para acompañarme Y no tiene idea Nos vamos mañana, ley Tengo algo aquí No mames No mames No mames Carajo, buen controlero Andy se va, ley Ya es oficial Te voy a extrañar Pa' ti te tocan tarántulas ¿Dios? 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 ¿Cuánto tiempo dormiste? ¿Cuatro horas, güey? Oye, pues que te vaya bien en clase turista Mira, si esto tenga más views te puedo comprar el de primera clase ¿Si llega cuántas views? Dos millones ¡Dios millones! ¡California! Ok, acaban de bocear a Andy No sé qué va a pasar con Andrés Me bocearon porque dejé mi visa No Dejé porque llegó uno de los que te asisten ahí O sea, yo estaba poniéndola, me la quito y la acomodó Y yo dije, no, pues íbamos a hacer unos videos Me digo, te pagan por eso Y dije, ojalá algún día Ahí está el truco ¡Quitos! Ahora vamos en busca del perrito Mario Luis Ser muy exigentes estos perros ¡Llegamos! Ah, claro, güey, hubo un temblor ¿Temblor? Sí, mira, se cayó este, güey Viene Andy L.A., viene el perro L.A. Y nuestro departamento no tiene aire acondicionado Y está caliente, California El perro, ¿quién sabe qué hizo, güey? Abrió como el búnker del Chapo aquí Nunca habíamos visto esto No tenemos internet No internet connection at all You have no internet connection at all Is that right? Yes ¡No hay mother! Este brother Mario Bautista arrancó el mother Ayúdame Otra cosa importante El perro se le cayó su diente Esto Qué asco, parso, no puedo creer No tenemos internet No tenemos aire No hay diente No hay diente Me gusta tu mierda ¿Está listo? ¿Está listo? El profe no se da cuenta que Andy está en casa de la m*****, o sea, está trabajando el p***** está ahí Andrés, te está llamando un ingeniero Ya, güey Es que te odia Eso es lo que no se ve en redes ¡Estúpido! ¡Güey, cállate! No hay dientes de gritar así, m***** ¿Qué pasó? No, estás gritando como p***** de m*****, güey Es un momento incómodo para estar aquí presente ¡Güey! 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 No hay dientes de gritar así, m*****